Rada recibió impactos de bala y su cuerpo fue calcinado en Petare, comunidad popular ubicada al este de Caracas. La abogada asegura que maneja la información de que su caso podría quedar cerrado. Se presume que los responsables tenían uniformes de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional cuando ocurrió el homicidio. En el sol de hoy no hemos tenido ningún tipo de respuesta, no ha habido acceso al expediente, no hay ningún preso, como dijo la doctora, en extrañas circunstancias liberaron a la señora Tibisay Vilera en el mes de diciembre y no sabemos aún el por qué. Hasta ahora no hay ningún tipo de detenido, los asesinos intelectuales y materiales del hecho aún siguen en libertad. Abogados y familiares de Edmundo Rada severan que la muerte del dirigente de la tolda naranja fue por persecución del régimen. Hace un año de la desaparición del exconcejal Edmundo Pico Rada no se ha hecho justicia. Es el caso que el Ministerio Público adelantó una investigación, que el 6CPC adelantó una investigación y supuestamente determinó la responsabilidad de unas personas con respecto al homicidio de Pico Rada. Pero hasta ahora no hay ni una sola persona detenida. No vamos a dejar de luchar hasta que en Venezuela haya justicia y haya libertad. Tanto para Pico, como Fernando Albán, como el capitán de Fragata Costa Arevalo, todos los venezolanos que han sido asesinados van a ver la justicia más pronto que tarde. Por su parte, la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, en su reciente informe, destacó que en el año 2020 se han registrado 2.000 ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, la ONG ProIuris reportó de junio hasta el 13 de octubre que han asesinado 889 venezolanos. Entre ellos, 887 son hombres y dos mujeres. La edad promedia es de 27 años. Los estados con más casos son Zulia con 186, Aragua con 149, Bolívar con 70, Miranda con 69, Carabobo con 68 y Lara con 59. Los cuerpos policiales con más víctimas atribuidas son el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, la Guardia Nacional Bolivariana, el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, CONAS y el CIPAS, Servicio de Inteligencia Policial del Estado Zulia. Quien informó desde Caracas, en Venezuela, Luis Carlos Parada. Gracias por ver el video.